muy buenas a todos aquí tenemos nuestro patinete eléctrico xiaomi super super moderno super bonito ella lo eligió el color le gustó mucho este color que vamos a llegar a casa y lo vamos a abrir o no y vamos a averiguar de qué color es y cómo funciona en la primera vez que tenemos patín eléctrico te gustó carapán si ya estamos en casa vamos a ver cómo viene el nuevo patín que compramos mira cómo viene viene con el dibujito cómo viene montado vamos a hacer un pequeño vídeo viene el cargador el cable para enchufar lo dejamos aparte así la caja que vendrá el manual y las dos ruedas vienen dos ruedas con dos cámaras el patinete de momento la patita viene con dos ruedas que chuli dicen dicen mucho que se pinchan muy fácil con cámara viene con la cámara aquí adentro original de xiaomi lo compramos un color blanco que mola un montón es el mejor el mejor el más bonito da elegancia hay dos colores negro y este en blanco tenemos lo más importante inflada bien la rueda para evitar pinchazos dice mucha gente que hay que tener cuidado con el guardabarro trasero que es fácil de romperse tenemos el manual que nos dice que esto seguro vendrá con una aplicación en todos los idiomas en todos los idiomas y bueno vamos a armarlo no soja y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Fue de 27 kilómetros yendo derecho en una calle, derechito. No había ni bajada ni subida. Así que la verdad estoy muy contento con lo que tiene. Cosas que un poco no me gustan es el color. El color es bonito, fino, pero se mancha un montón. Si pueden ver aquí, se mancha un montón. Siempre cuando uso este monopachín lo pongo a cargar. No te va a poner nada que se está cargando. Solo aquí vemos el cargador. Ahora lo puse a cargar, pone la lucecita roja. ¿Qué significa que se está cargando? Una vez que se ponga en verde esto, entonces significa que está al 100% nuestro monopachín. La verdad, lo uso todo el día para ir a trabajar y estoy muy, muy contento con este cacharro. La verdad, súper bien. Bueno, si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame ese like si tenés algún comentario. Si me querés preguntar algo sobre el monopachín, bienvenido sea. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. ¡Chau!